¿Cuáles son los beneficios de tener negocios online, negocios digitales? Pues hoy lo vemos en el video podcast, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 366. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el Mundo del Emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor exitoso, no es cierto, que arranca con una idea o que construye nuevos productos, no es cierto, y se consolida en un empresario exitoso, que obviamente genera empleo, genera riqueza para el país y es feliz con ello, de eso se trata. Hoy estamos con mucha energía arrancando la semana un lunes más, lunes que estamos 17 de febrero del 2019, un lunes más. Hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que no tienen una oficina propia, que trabajan donde tengan internet, puede ser en su casa o en cualquier lado pueden seguir trabajando. ¿Por qué? Porque justamente hoy vamos a hablar sobre los beneficios que tiene, ¿no es cierto?, incorporar negocios online. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues hoy los vamos a ver. Así que bueno, ya saben, no, sin antes de este, ya que hicimos la dedicatoria, vamos a invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar, ¿no es cierto?, toda la información para poder emprender, cómo hacer público tu emprendimiento a través de estrategias de marketing digital, cómo montar una ficha de negocios de Google My Business, por ejemplo, que te viene muy bien para que te ubiquen en los mapas. Y en fin, muchísimas cosas más. Así que echarle un vistazo, que esté estupendo, por una suscripción mensual, puedes acceder a todo el contenido. Realmente esto está maravilloso, te sabes cuando quieres y los tomas cuando puedas, ¿sí? En la mañana, en la tarde, cuando puedas, ¿sí? Siempre cuando estés suscrito a la plataforma. Y bueno, vamos a entrar. Ya saben que les había comentado que estamos con estos, este podcast de 5 a 10 minutos, muy cortitos, pero con mucho contenido. Y hoy les quiero compartir en realidad una de las ventajas de tener negocios online y es, yo diría, la primordia. Bueno, son algunas, ¿no? En esta, lo que me encanta es que tú puedes empezar, puedes hacer una validación de negocio a través de lo que ya hemos visto en el podcast, ¿no es cierto?, a través de herramientas online. Puedes, los costos para montar un negocio realmente son muy bajos a comparación con montar algo físico, pues, que un arriendo no tiene nada que ver. Un arriendo físico, ya sea de un local, de una oficina, a este tener tu negocio online en un coste y un dominio que, pues, ya digo, los costos son sumamente bajos. Voy a dejar por ahí las notas del programa. Tengo alguna comparativa entre los negocios físicos versus los negocios online. Ahí se ve. Pero en todo caso, los costos bajos, sí, para arrancar, súper bajos. No necesitas tanta inversión para, este, arrancar. Eso por un lado. Por otro lado, flexibilidad de horarios, porque tú, dependiendo el giro de negocio, puedes dejar organizado algunas tareas, puedes programar a través de la tecnología. Ahora, la tecnología se, está aquí, vino para quedarse y sigue cada vez cambiando, ¿no es cierto? Y justamente está para que nosotros nos apalanquemos en la tecnología. Entonces, hay muchos mecanismos que podemos automatizar, procesos, que podemos automatizar y esto sí que realmente nos va a ayudar a programar ciertas cosas, ¿no es cierto? Justamente uno de estos programas son ya pregrabados antes para lanzarlos en la fecha que ustedes los tienen que escuchar, ¿sí? Eso por un lado. El hecho de no tener inventarios, hay muchas formas ya a través del dropshipping, por ejemplo, trabajar con inventarios de personas que ya tienen sus tiendas físicas y tú a través de una tienda online, por ejemplo, promocionar esos productos y comenzar a vender y para testear el mercado. Esto es una buena opción. Por esto, este tema de obtener los stocks de ahí es cuando la utilidad que puedas tener a veces se ve mermada porque quedan ahí en los inventarios. Entonces, ojo, mucha atención. Esto también lo puedes manejar a través de tener negocios online cuando subas tu tienda online, ¿no es cierto? De productos. Esto, por un lado. Por otro lado, como les decía, no tener una tienda física y si no tener todo en una tienda online, ya sea una academia, sea un e-commerce, sea un membership site, lo que sea de productos, sea productos físicos. Puedes generar productos, infoproductos, que esto igual va en el tema de los inventarios, que no lo tienes, que es mucho más fácil crear un producto y es más escalable. Y aquí es otro de las ventajas que diríamos que es mucho más escalable. Puedes trabajar en cualquier lugar del mundo donde tengas internet. Aunque tengas tu computador, tengas conexión a internet, puedes seguir trabajando. No dependes de ahí. Con eso tienes la flexibilidad de viajar, como es el caso, que justamente cuando ustedes estén escuchando este video podcast, pues yo estoy viajando rico con mi familia. Estas son las ventajas del negocio, de tener negocios online, ¿no es cierto? Y la escalabilidad que les decía de qué trata, de que tú de pronto ya tienes un tiempo en organizar, te dedicas un tiempo en organizar un producto, un seminario, lo haces online, lo grabas y pues dependerá, claro, de toda una estructura de cómo lo montes para, ya sea que vendas por un e-commerce, una venta única o un membership site, ya puedes llegar a que es lo mismo que te compre una persona, que te compre miles de personas ese mismo infoproducto. En realidad, esto es súper bueno. Y claro, donde tengas internet. Así que bueno, de aquí, uno de los beneficios de tener negocios online. ¿Que esto implica trabajo? Sí. No es como decíamos antes en los vende humos que, ah, pues haces algo y ya te forzas en plata. No, hay que trabajar también. Sí, hay que trabajar, pero hoy por hoy les he querido compartir algunos de los beneficios que sí, que sí, se tiene cuando montamos negocios online. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Ya saben, un lunes excelente, que tengan todas las ganas de arrancar con mucha energía esta semana. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista que habla sobre el interés de las cosas y otras cosas más. Así que seguro te va a interesar. Nos vemos. Chau, chau.